Casi 30 personas se afanan por colocar y clasificar todos los alimentos que han recogido entre el viernes y el sábado... ...dentro de la campaña organizada por el Banco de Alimentos... ...trabajo fundamental para luego hacer llegar la solidaridad de los vallisoletanos a los que más lo necesitan... ...este 2015 se ha batido récord y lo recogido garantizará el reparto hasta primavera. Los datos ya que nos están llegando reales creo que van a superar con crecer los 308.000... ...hasta marzo aproximadamente, esperamos, si superamos, que espero superarlo pues sería un poquito más... ...pero en principio hasta marzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y antes de que acabe el año habrá dos reuniones clave... ...para saber si finalmente se pondrá en marcha el tren de cercanías... ...de una medina del campo con Valladolid y Palencia. Hoy se han reunido los alcaldes afectados con los representantes del sindicato Comisiones Obreras... ...que es el promotor de este servicio. Todos lo ven viable a corto plazo. En realidad las infraestructuras que hay que poner en marcha... ...esas estaciones sur de Palencia, sur de Valladolid, más la pasarela en Santoveña y demás... ...estamos hablando de una inversión de en torno a 15 millones de euros para el Ministerio de Fomento, para DIF. No hablamos de una inversión excesivamente grande. Si no es en el 2016, por los presupuestos, pues que fuera en el 2017. Por lo menos el ponerle en funcionamiento. Continúan los trabajos de desmontaje de la pasarela del Paso a nivel de la Tilarica. Se esperaba que hoy se diera por concluido el desmantelamiento de la infraestructura... ...pero parece que se alargará unos días más. Reconstruir huesos o aplicar el fármaco solo donde se necesite. Son algunas de las aplicaciones que tiene el último descubrimiento... ...de un grupo de investigadores de varios países... ...y del que forma parte la Universidad de Valladolid. Muy pronto podría llegar a los hospitales. ¡Gracias! 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 Gracias.